A 17 meses del homicidio doloso de Enzo Marconi, sigo exigiendo justicia. Que el asesino Sebastián Sánchez pague por el homicidio de mi hijo y se encuentre preso. Enzo presente siempre en mí, en su familia, en su papá, en sus hermanos, en sus abuelos y sus tíos. También me queda decir que sigue faltando seguridad en mi barrio. Donde hace poco tiempo sigo en contacto con mis vecinos, en donde no tienen seguridad, no tienen protección de la policía. Destruyendo departamentos para poder usurparlos y nadie hace nada. Sigue habiendo más inseguridad en mi barrio. Y ojalá eso pueda mejorar. Encito presente siempre en nuestros corazones. Te amamos hijo. Justicia por Enzo Marconi. Hoy y siempre.